Hola, se bienvenidex a esta, mi oficina Nada más que no grabes atrás de la computadora Que todavía no averiguo como ese rincón se ve a estética Pues todo esto es lo que hay Pues nada más, aquí trabajo, aquí se crea todo Se desarrolla todo lo que ves en los tutoriales Aquí sucede la magia Y ya tiene un buen tiempo, como pudiste ver que empecé este proyecto Y según yo, en algún momento íbamos a terminar Iba a ser la gran apertura No supe en qué momento terminé así, pero no se logró Entonces vamos a hacer el bello tour Aquí en la entrada tenemos estas bellas imágenes de mi perrito Yo las bordé a mano, hay un tutorial de eso Eso sí, cada paso, cada cosa que te encuentres en el camino Seguramente te voy a decir Hay un tutorial de eso Y pues porque sí, hay un tutorial de absolutamente todo Porque lo hice yo con mis propias manitas Aquí no se encontraba ¡Ay, cuidado! La puerta de la parte de atrás se ve más o menos así Tenemos estas boas de peluche Que hubiera utilizado si hubiera ido el concierto de Harry Styles Pero pues no pasó También tenemos mis audífonos que jamás he ocupado Solamente es por los asterix al parecer Porque yo no sé usar esas cosas Bueno, sí, pero me duele la casa ¡X! Tengo también aquí esta bolsa que yo pinté en uno de los proyectos anteriores Una bolsita aquí chiquita que me hizo mi mamá Y pues algunas otras cosas como magnetos Enseña mis magnetos Es una estatua y una paleta payaso Sí, es eso Y ya Y un personaje muy importante aquí en mi oficina El patito Que está pegado aquí Entonces pues cada vez que salgo o cierro Pues me acompaña Tengo esta parte de cosas que he hecho La mayoría son cosas que he hecho yo O ilustraciones Esta de aquí, la de la bota Esta de acá, esta y estas dos Son ilustraciones mías Las demás son impresiones que me las obsequió Tienda en línea de iCactasia Que imprimen cosas muy padres Y todavía tengo varios posters que me mandaron Y me gustan mucho Por si quieres la información te la dejo aquí Y luego tenemos mueblecito de aquí Muy seguido cambia Porque hago muchas manualidades Obviamente Y pues salen unas Se las regalo a gente que quiero Entran otras Y mientras que voy haciendo cosas Pues va cambiando Por ejemplo Está esta bolsa Del video de Harry Styles Este es de mis primeros videos Esta botita de aquí La de Barbie Otra ilustración que hice Varias cosas Ah, estas tazas hermosas Que son de Timu Y mi bella planta Me gustan las plantas Tengo tres plantas aquí Me enorgullece Y tengo este plato también Donde a veces hay fruta Pero ahorita Pues me la comí toda Si no se echa a perder Habían lichis ahí Muy ricos Viva la temporada de lichis Y ya Esa es mi parte de aquí Ah no Y pues adentro Qué vergüenza Solamente te voy a enseñar Estos cajones Porque la verdad es que No tengo mucho orden Aquí tengo una cámara De estas de las que estuvieron Muy de moda un ratote Este Que no la he usado casi La verdad es que debería de usarla Tengo una impresora Esta es de estas De las térmicas Y esta son Los papeles Pues algunas cositas aquí Como estas cosas Para manualidades Una cosa Para amarrarme el cabello Y otra cámara Funciona esta cámara Y según yo Voy a hacer pronto Un intro Voy a renovar Mi intro En algún punto Y por eso Tengo esa cámara Pero no lo he hecho Y tengo Segundo cajón Que tengo aquí Sellos Tintas Esta cinta Una calculadora Esta cosa que no la tiré Porque según yo La voy a ocupar En algún punto Y esto para Por aquí tengo el recogedor Ah no No lo tengo Ok Y acá abajo Ah sí Aquí abajo Tengo plumones Unos libros Ay este está padrísimo Es de Timu Son unas flores Que prenden Y este florero Que es como un libro Este pastel también Es un DIY También ahí Obviamente Que sí El tutorial Pues aquí están Materiales Hojas Fomi Una cortadora Etcétera Etcétera Y pues nada Materiales Cosas que pude guardar ahí Cada rincón Lo quise hacer Un poquito Pues funcional Porque tengo bastantes cosas No sé cómo metía esto todo En la misma habitación En la que dormía Todavía no sé Pero pues Ahora ya no cabe aquí Tengo mi mesa Que aquí Pues este Hago los bellos tutoriales O en el escritorio Aquí tengo una bocina Que se me olvidó guardar La caja Y tengo este sillón Cojines estos Los que son de los de Timu Los cuales me gustaron mucho Los recomiendo Y tengo una plantita Una mesa Y una silla ¿Qué más digo? ¿De dónde son? La silla sí te puedo decir Que es de Coppel No, esa no Esta Esta silla de aquí Es de Coppel Es giratoria Sí, no la recomiendo Ah, mira Aquí tengo Calendario De Barbie Que lo compré En Prichos Antes de que Salir a la película Entonces Pues la alcancé A 20 pesitos Antes de que compraran 50 Los revendedores ¡Ay no! Ya es septiembre Y este es un gancho Que hice También Que según yo Iba a subir En algún punto tutorial Pero no se logró ¡Tarán! Ay mira Aquí tengo ya Marcados Los cumpleaños De Ángel Y de Dani Septiembre ¡Wiii! Mi candelabro Este Era una cosa Antigua De los 90's Y la pinté Me gustó mucho El resultado Y aquí tengo Una Hello Kitty Que es una esfera Que compré En Tlalpujagua Michoacán En donde hacen esferas Y estas flores Este Antes tenía más Pero decidí bajarle Porque cada vez que paso Me jala el cabello Y son de Shein Me parece Sí Y aquí está mi bello Mueble Que me niego Enseñarte Qué es lo que hay dentro Porque la verdad Es que no está Muy ordenadísimo De París Sí, no Estas dos cajones Son de cosas random De material Para hacer manualidades Este es solamente El de pintura Es el más ordenado Así que Pues ya podrás Imaginarte Cómo están los demás Y el de abajo Es como de Telas Y estambres Y esas cosas Y aquí tengo Mi colección De agendas Que no utilizo Según yo Voy a utilizar En algún punto Estos son Mis stickers Los Rosy Posi Tengo una Pequeña colección Y pues nada Está bien padre Y acá atrás Pues tengo un botiquín Y cosas que Quiero esconder A la vista Por favor No le pongas Hum ahí Aquí Tengo mis Washi tapes Este amablecito Sí me sirvió Bastante Pues no sé Lo recomiendo Compran en el centro MBF Te saca De un apuro Y aquí tengo Otra planta Que la verdad Es que me ha costado Mucho cuidar Porque está en un lugar Medio difícil Hace mucho sol Y se sofoca La pobre Pero ahorita que hace frío Pues le está ayudando Y tengo aquí una alcancía La cual está vacía Tenía monedas Y aquí tengo Estas cerezas Que también hice Un DIY de eso Y pues por ahí Está en el canal En alguna parte Y velo a ver Esta Estética Y aquí Uy Esta parte Esta parte Está bastante simpática Esto de aquí Es mi baúl De solamente Material Para hacer accesorios Obviamente Tenía que crecer Un poquito más Mi colección De material Después del video especial Que hice De solamente Mi colección Lo único que cambió Creo que fue Es que ahora Tiene más espacio Para crecer Y pues es esto Está al tope La verdad Cada vez que Hago algo Me cuesta Trabajo No te lo voy A negar El simple hecho De buscar algo Y de meter cosas Pues es que hago Tutoriales en internet Entonces Pues esa es mi justificación Ah y creo que me salté aquí Que tengo una mochilita En donde tengo mi material Para hacer dibujos Ilustraciones Todo lo que es acuarelas Etcétera Y también arriba Tengo mi mantita Pues que me pongo Porque hace frío Y ya Ahora tengo acá Una estación de café Pues nada Hay café Tenemos esta caja de aquí Que es de tecitos Yo la pinté También es de Estos lugares Que son solamente Cosas de MDF Aquí tenemos Este pequeño Diorama Al cual Yo lo quiero mucho Que yo lo hice Con mis propias manitas Y se prende Estoy muy orgullosa De este diorama También es de Timu Y le hice De Barbie Electricista Lo cual también Me hace sentir Muy orgullosa Porque logré poner Esas luces Yo solita Y ahora tenemos Mi cafetera Miniatura Que es en color lila Como todo aquí Y pues por acá abajo También están todas Mis tazas Y como que cositas Para pues Echar el lunch Si estás Tú de visita Aquí tengo yo Para invitarte Una tacita de café Si es que gustas O te también Lo que quieras Y pues no sé Cosas de Estación de café Muy sencillo Café, azúcar Unos platitos Portavasos Otra taza Y decoraciones También les doy tutorial Aquí es en donde paso La mayor parte De mis días La mayor parte De mis horas Así Y tengo Este cojín Que es de Conchita Mágica Y esa es de Chin Ah, este Este sillón Para quien me pregunte Lo compré A una persona En Facebook Marketplace Son, me parece Fabricantes Entonces Pues me salió Bastante económico Para lo que es Porque está muy bueno Y si aguanta Y la verdad es que Enterísimo está Y ya se ha utilizado Dos, tres años Creo Y aquí está mi escritorio Este escritorio también es de Coppel La verdad es que También no te lo recomiendo Porque Se abre solito A veces Entonces Ah, y aquí está mi cajón De cosas Tengo pues Lo normal De oficina Pero extra Tengo aquí Libretas Muchos stickers De este lado Tengo más washi tapes De las que ocupo Tinta También estas cosas Para abrir cajas Porque abro mucho Cajas Mucho Y también tengo Lápices Y plumas Etcétera Etcétera Este control Es de las luces De aquí De la computadora Uy La parte del escritorio Cambia mucho Porque suelo pedir Cosas muy seguido Como para decoración Para hacerle un boxing Para los holes Y todo eso Entonces Ahorita lo que tengo Es mi bola disco Me encanta Y es un difusor También Ahorita está haciendo Que huela rico Aquí Y aquí tengo Mi stand Para poner mi teléfono Las pulseras Del Era store De Taylor Swift Que cambié También esta pulsera De la amistad Que me dio La mismísima Taylor Swift Y ya Y pues hackeé El sistema Que te puedo decir No me vayas a juzgar Nadie devolvió Esa pulsera Ok Mi computadora Aquí está mi computadora Tiene cosas como Que he hecho yo Con arcilla Por ahí está una rana Y también aquí Esta cosa También está muy padre De hecho Hice un video De decorando Mi escritorio Y ahí Estuve pintando Este mueblecito Que también es del centro De las cosas de MDF Y aquí está como que El resto de cosas Que uso Como para El escritorio Y así Aquí tengo mis baterías De mi cámara Y para terminar Esto de aquí Son Estas Son No Estas de aquí Los compré Literalmente Afuera de mi casa Se puso un puestecito Como de cosas De segunda mano Y pues nada Me gustó mucho Es Audrey Hepburn Pues las colgué enseguida Y ahí se quedaron Y ahora tenemos Esta repisa En donde están Mis libritos De Disney Una foto con mi abuelita Y Esta lámpara De El David Y tengo Este neón Ay Lo que ilumina aquí Es de estas lámparas Que estuvieron muy de moda Que son como de Atardecer Me parece Que se les llamaban Y una tira LED Aquí atrás Que cambia de colores Yo siempre pongo Azul o morada Para que combine Y Ahora si Tengo estas repisas Que soy yo Con mi abuelito Un Sacapuntas De honguito Y un Un diorama También todavía Más chiquito Es el diorama Más chiquito Que he hecho Es como una cafetería Y aquí tengo Otra lamparita De flor Y Mi ranita De Harry Styles El apagador Tiene una flor Nada de aquí Puede ser normal Nada Absolutamente nada Y ya Eso sería todo Espero que Te haya gustado Que le des like Que te suscribas Ah No Por último Aquí está El plato De agua De Nala Porque siempre Ese perro Exige Que se Tenga su plato De agua lleno Si no se enoja Ah y también tengo aquí Mi tapetito De voladisco También es de timo Y mis botas Vaqueras Bueno Ya Ahora sí Muchas gracias Por venir Por compartir Este espacio También por ser parte Todos estos años Ahí sí tú Las décadas Ya Te quiero mucho Dale like Comenta Suscríbete Y yo ya me voy Pero no sin antes Recordarte que te puedes suscribir Picandole la botoncita roja Que está aquí abajo No dice suscribirse Y también picale la campanita Que está al lado Para que te notifique Cuando suba el siguiente video Y nada Yo te veo La próxima semana Bye Adiós Ya te puedes retirar Muchas gracias Ehh Bye Chau Chau Gracias por ver el video.